¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. ¡Hola! ¡Hola gente bonita! ¡Hola familia! Bueno, fíjense amigos, de que hoy venimos aquí... Y te pones ahí, ve por qué estás hablando. Esto está en la puntita. Venimos a visitar a la Carmen, ¿verdad muchachos? Y pues también venimos a hacer unas entregas de ayudas que mandó Doña Nelly. En videos anteriores ustedes ya vieron las entregas que yo hice, entonces estas son partes de la ayuda que ella mandó. Voy a mostrar otra vez nuevamente el recibo de la ayuda que ella mandó y la cantidad. Entonces ya andame a ver con mi recibo, porque ya está viejito. Entonces aquí está la cantidad de ganan y anda, por favor, en boca. Esos recibos son los que siempre... Son arriba, aquí ve, 2,800 quetzales. Arriba de mi dedo está. Sí, aquí está ya lo ve. Bueno, entonces ella mandó 2,800 quetzales, ya van a ver los videos de cómo se distribuyó el dinero. Y pues dijo que 300 quetzales venían para el grupo de Soy Champín. ¡Ay! ¡Adiós, gracias, Dios, gracias! ¡Adiós, gracias! Suerte, vamos a hacerle la entrega aquí a la cara. ¿Qué está en el trazo? 1, 2, 3. Pero como ustedes ya saben que nos pagaron la... Nos están pagando la ida a un lugar, este... Bonito. Bonito, a un lugar turístico. Entonces para la comida se va a ir ese dinero a los fondos para poder comer allá, ¿verdad? Esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Sí. Sí, porque al final del cabo tenemos que comer allá. ¿Qué opinan ustedes de que ese dinero se va a ir a los fondos de la comida? Sí, está bien. Sí. Sí, yo pienso que está bien, ¿verdad? Porque gracias al suscriptor que mandó la otra vez, Arriaga creo que se ha pedido. Darío. Ajá, Darío Arriaga, que nos mandó para lo que es solventar los gastos, ¿verdad? Del hospedaje que se va a pagar. Entonces sí, lo que falta pues es la comida, ¿verdad? Ahí vamos a ver nosotros cómo la arreglábamos allá. Pero gracias a la suscriptora que nos mandó... No, y varios suscriptores que han mandado que 300, que 200 para la gasolina y así. Sí, porque ya han mandado bastante para los carros que en serio se utilizan bastante y jalan gas. Porque andamos para la nueva, venimos a Jabalí, andamos en el horario, la soledad. Entonces no nos mantenemos como en un lugar específico. Entonces ahí gracias a todos los suscriptores que nos han apoyado en ese sentido. Y también con lo del dinero de hoy, porque nos va a servir para la comida allá. Sí, así es, bastante. Bueno, entonces seguidamente me dijo que le diera 100 quetzales a la nena nueva. ¡A la nena! Entonces aquí de parte de doña Nelly te hago entrega de 100 quetzales. Bueno, gracias a doña Nelly, ¿verdad? Gracias por esto y que Dios la bendiga y siempre la quede y yo un abrazo. ¡Ay! A Nelly, ¿por qué no le gusta a doña Nelly? Y vos decís, doña. Sí, ¿de qué tiempo le está parecido a doña Nelly? Yo por respeto siempre digo, doña, pero vamos a... Sí, pues ya hubo una acostumbrada así, ¿verdad? Entonces aquí me dijo que era el resto para mí. ¡Guau! Un abrazo a la distancia y pues se me cuida mucho. Sí, pues la verdad que me ha agradecido a todos aquellos suscriptores que siempre nos han apoyado económicamente a cada integrante. Como vuelvo a repetir que siempre están pendientes de nosotros también. Nos ponemos contentos cuando apoyan a uno de nuestros compañeros porque realmente pues ahora también nos han apoyado, ¿verdad? Y también estar pendientes de nuestros videítos y siempre estar ahí dándole like. Buena onda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a todos los suscriptores, ¿verdad? Como dijo aquí Alfonso, por siempre ver los videos, dejar su like y apoyarnos a cada uno porque a todos nos han apoyado por igual. Bueno, no por igual porque a algunos tal vez a algunos más. Pero igual nos han apoyado. Sí, nos han apoyado y eso es lo que estamos agradeciendo a cada uno, ¿verdad? Ahí que Dios los bendiga a cada uno por nombre y a los que no, pues igual porque nos ayudan, nos han ayudado en la forma de ver los videos y darle like. Yo quiero enviarles un saludo a cada uno de los suscriptores que siempre están ahí pendientes de nuestros videos. Y como le he dicho yo, ¿verdad? Todos son parte, todos son parte de todos estos proyectos que hemos llevado. Este, desde inicios, ¿verdad? Del canal hasta hoy día han llegado nuevos suscriptores. Y muchas personas, ¿verdad? Últimamente hay dos personas que hace como 15 días se suscribieron al canal y me dicen que están muy orgullosos y se sienten muy felices de todo el proceso que se está llevando. De todo el proyecto, ¿verdad? Que hemos estado llevando. Y pues un saludo a cada uno de ustedes que nos ven. ¿Y qué es la nueva, qué es la nena? La nena que le quiere esa gran ayuda, ¿verdad? Pues feliz, ¿verdad? Porque soy nueva, dijo. Y todavía me voy, no me voy acoplando todavía, pero poco a poco voy aprendiendo, dijo. Y gracias ahí al grupo, ¿verdad? Que bueno. Al grupo, va, que me van apoyando poco a poquito. Y ahí a Raúl, ¿verdad? Por la confianza que le tienen a ellos, ¿verdad? De esto. Y gracias. Y siempre sigan viendo nuestros videos. Bueno, Raúl. Sí, pues, de nada, nena, ahí un grado siempre y cuando ustedes ya saben que somos un grupo unido, va, muchas veces. Sí, ya tenemos. Desde el inicio, desde que entré yo, así como entré yo y me apoyaron, entonces todos nos hemos apoyado así, mutuamente. Entonces, el apoyo siempre está para cada integrante que entre, gracias a yo también a las directoras, que apoyó bastante, este, con... Varias personas. Ajá, varias personas porque nos incluye a nosotros, a la nena, a mí y a doña Rebeca, ¿verdad? Gracias a Nelly por ese detalle y pues... Y hasta nosotros, pues, coge el linderito y nos va a meter una agüita y todo. Entonces, ahí sí que felices, ¿verdad? Sí. Hola, mirense al Raúl. Viene como un viejito, como un morralito. Pero no vos, Alfonso. No crean, no sos vos. Ah, estamos en una plática. No, yo creo que la niña de repente se levantó, se ve que estaba en la cara. ¡Galga, papá! 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 ¿Tú puedes poner una camarita ahí ves? Ah, no, pues como una patrón así, tenés que ver. Ay, la mirense al Raúl. Un jumbo, muchachos. Hay mucha, realmente de la bendición que convertieron a Raúl, pero ahora nos están gritando aquí en un jumbo como el viejo, ¿verdad? Ajá. Y yo voy a la golosina de Raúl. Sí, voy a traje paquillas de su bolsa. Ay, ay. Va, te damos los vasos mejor. Vaso, vaso. Vaso, vaso. Vaya vaso con pajilla. ¿Sí? Sí. ¿Para qué voy a lavar los trastos? Disculpa, camping, ya le echamos algo. Aja, agarra una golosina y se luchar. Agarren, agarren. Los voy a invitar a la costilla de Raúl, porque es lo que la compraba. Los voy a invitar. De veras, yo tengo comida allá, pero deja de cerrar el carro. Ah, no. Todavía no voy a comprar comida, muchachos. Si alcanza, vayan. Porque acaba de trabajar ahora. En el bond, tengo que ir y va. No necesitar. ¿Te gusta la coca, nena? Sí ¿Qué? ¿Entre la pepsi y la coca qué preferís? La coca Ay, mía, son de las mías Ya a mí me hace mal, pero de vez en cuando nos echamos un trago Pero no de alcohol ¿Vos? ¿Entre la coca y la pepsi? La coca Vamos a hacer una prueba Le voy a hacer una prueba que a mí sí Ah, va, espérate, ahí dejemos, después digo ¿Qué te gusta, la pepsi y la coca? La coca Ahí va vos entrando también Raúl, ¿qué preferís? ¿La coca o la pepsi? Ah, la coca La coca Porque si me voy a dañar los riñones, que sea por ahí Va, esta esposa me va a ir entrando a ese reto que le voy a poner yo ¿Qué preferís? Ah, vos no Fuera Vamos a ir de abajo, voy de arriba Yo no sé qué viene, va Ya vio Yo tampoco he visto, yo no le empaque Después ¿Vos, Alfonso? No ¿Qué preferís? ¿La coca o la pepsi? La coca La coca Va, entonces miren ustedes, amigos suscriptores Esos hombres y señoritas que ven aquí Yo les voy a poner un reto En un video les voy a estar enseñando lo que voy a hacer Y ellos dicen que todos ellos prefieren ahí la coca Y a ver qué tan fanáticos son de la coca Y si, y lo van a demostrar Yo me tomé medio litro de coca cola sin parar Vale, entonces tenés que tener en tu paladar el sabor de la coca Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé ¿Qué diferencian el sabor entre la pepsi y la boca? No, yo no Yo sí Yo no No, cuando Cuando a uno le gusta bastante algo Lo sabe por qué Entonces, a ver ¿Por qué preferís la coca y no la pepsi? Es que yo siento que la pepsi es más dulce Ajá Tiene el sabor muy dulce La pepsi tiene menos dulce Yo no sé ¿Por qué preferís la coca antes que la pepsi? Como dijo la, la carmen va que tiene, que la, ¿cómo se llama? La pepsi tiene más alzaca Y no le siento sabor Más alzaca ¿Cómo no le siente sabor si está más dulce? No, o sea Por eso mismo Porque yo me acostumbré a estar tomando la coca Y cuando me dan pepsi la siento rara Ah, ya Rarito Así como de otra banqueta Tomasa Gente, que yo no sé por qué me gusta la coca, ¿verdad? Pero la pepsi no me gusta Entonces, no sé diferenciar qué es lo que no me gusta de la pepsi Pero es mejor la coca Solo sabes que no te gusta Raúl La pepsi tiene menos azúcar, para su formación La pepsi Tiene menos azúcar Y tiene menos gas El sabor es menos Por eso es que a nosotros no nos gusta la pepsi ¿Por qué? ¿Y yo? Ah, verdad ¿Sabes lo que me gusta? Porque a todos les gusta Y a todos les gusta y a todos les gusta Y a todos les gusta Oye, 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 oye Oye, me trae soca al que tiene hasta que sacó las minis, que si es fanático de la coca o no pero no mentira tenes spray y tenes fanta como se llama el spray y la fanta es de la coca pero no es coca, osea tiene la misma compañía pero no es coca es lo mismo, tiene vinos, tiene guaros, de todo tiene en su refri entonces nos despedimos y nos vemos hasta la próxima y gracias Raúl por invitarnos